¿Cómo descargar música en iPod sin iTunes? Han pasado 21 años desde el lanzamiento del iPod original. La solución alternativa que le mostraremos aquí es verdaderamente exclusiva. No hay muchas otras soluciones que te ayuden a agregar música al iPod Nano, por ejemplo, o en cualquier otro dispositivo retro como el iPod Classic. Claro, iTunes también es una opción. Pero a menudo se retrasa cuando intenta transferir algo a dispositivos de la generación pasada. Hay una razón por la que tanta gente está buscando una solución para transferir música al iPod sin iTunes. Paso 1. Empieza con Walter Pro. Para agregar canciones al iPod, debes comenzar descargando Walter Pro. Obtenga el archivo de instalación de softorino.com. Enlace en la descripción. Funciona tanto para Mac como para Windows. La mejor parte es que Walter Pro te ayudará a sincronizar el iPod sin iTunes. Paso 2. Conecta tu iPod a tu ordenador. Para la primera o segunda generación de iPod, utiliza un cable FireWire y adaptador USB. Para versiones posteriores, lanzadas después de 2004, utiliza el cable USB estándar. En primer lugar, asegúrate de conectar tu iPod a tu ordenador. Para tu información, existe una opción para descargar canciones en el iPod de forma inalámbrica. Pero como no todos los modelos de iPod son compatibles con Wi-Fi, deberás utilizar cables. Después de conectar el iPod, la aplicación se sincronizará con el dispositivo en unos segundos. Paso 3. Arrastra y suelta un archivo de música en Walter Pro. Y aquí está la parte buena, puedes transferir literalmente cualquier formato de música en Walter Pro, MP3, M4A, FLAC, IFF, AP, no importa. Para transferir música al iPod, todo lo que necesitas hacer es arrastrar tus archivos de música a la zona de colocación. La aplicación se encarga del resto y lo hace a la velocidad del rayo. Así de ridículamente fácil es agregar música en el iPod con Walter Pro. Hecho. Una vez que hayas copiado música al iPod, simplemente busca tus canciones dentro de la aplicación Music. App Predeterminada. Escriba un comentario si este vídeo le ha resultado útil.